Ya tenemos disponible la actualización de octubre Novedades de la versión 1.29 Samhain, una noche de horror ha asolado la comuna y los habitantes se han encerrado en sus casas Otis, el anciano, que es el señor que anda en silla de ruedas Está dispuesto a desterrar a los espíritus malignos con un antiguo ritual Pero necesita ayuda Obtén reputación de la comuna Gánate la confianza del anciano y consigue recompensas únicas Dice, conoce a Susy, tu nueva ayudante Tendrá información sobre la mejor manera de vivir esta vida en el páramo Especialmente para los recién llegados a la senda del superviviente Los encuentros con ella son aleatorios pero siempre útiles E incluso ha preparado un regalo para los que se han integrado en el asentamiento Me imagino que todo este evento va a tener lugar en la antigua comuna Ya ven que ahorita hay una comuna actualizada, la 2.0 Que es de los mejores eventos que tenemos en este momento Creo que este evento se refiere a la antigua comuna Donde teníamos combates dentro de la iglesia, en el árbol, en el pantano Así que imagino que la temática va a ir por ahí Según aquí como estoy viendo el calendario El evento Samhain va a iniciar el jueves Que vendría siendo el miércoles O sea mañana por la tarde a la hora de reinicio del servidor A mí mi servidor se reinicia a las 7 de la tarde Entonces si vives en México sería a las 6 de la tarde mañana Para que se vayan preparando para el evento Y aquí ya podemos ir viendo recompensas como la parca Es como un tipo de cuervo más o menos Me gusta mucho que trajeron una vestimenta única Que no la había visto así que está muy bonita Tiene ese tipo de espinas ahí en la cabeza Muy bonito, los brazos están protegidos Las botas, tiene rodilleras, tiene guantes de cuero Tiene un silbato también si pueden ver ahí en la cintura Y luego tiene como ese tipo de protección De capucha aquí en los hombros Y la máscara de gas con estilo de cuervo Muy bonita Definitivamente voy a intentar conseguirla Y también tenemos lo que es la mochila Que es ala de cuervo negra Con estas calabazas que brillan Se ve muy bien Y vemos el cuervo ahí montado ahí al lado de nosotros Muy bonito, me gusta bastante la verdad Voy a intentar conseguirlo Y fíjense como la mochila Tiene como un tipo de plumas Ahí también que le salen de la mochila No sé si traemos cuervos o algo así Muy bonito Y también tenemos tarjetas moradas Para poder intentar conseguir las mejores modificaciones Este que ven aquí fue el diseño De Halloween del año pasado Que está muy bonito No sé si esto que traigo en la espalda Es la mochila que iba con este diseño Yo me acuerdo que conseguí el conjunto completo Pero no recuerdo si este era Porque en la parte aquí de enfrente Traigo un libro Y trae como un venadito con cuernos Tal vez sea este de acá Pero no estoy seguro No creo que fuera este O tal vez este La verdad no me acuerdo A ver, díganme en los comentarios ¿Cuál era la mochila adecuada? Si era alguna de estas tres Porque no recuerdo honestamente Si era alguna de estas Esta no creo que era Es el nombre del evento El mismo nombre del año pasado Entonces obviamente viene Ah, ok, ok Ya, ya confirmé Ya confirmé Miren, aquí está chicos El nombre Shaman O sea, quiere decir que esta mochila Yo la conseguí en este evento En octubre del año pasado Fue un evento que inició muy bien Y después se volvió muy repetitivo El cual me hizo que dejara el juego Por varios meses Esperemos eso no se repita en este año Y cambien las cosas Y sea más entretenido Más dinámico Y la forma de generar puntos Pues que cambien Quiero mucho que me apoyaran Con un like Para que me apoyen con el algoritmo Y así la plataforma Me siga recomendando este video Quiero agradecer a los miembros De mi canal A Nano y a Madra Que están en el nivel más alto De miembros de mi canal En el nivel 4 También a Renato Rojas A Maga Que están en el nivel 3 de apoyo Y a todos los demás miembros De nivel 1 y nivel 2 Que son muchos Y no los puedo nombrar a todos Pero estoy completamente agradecido Por todo el apoyo que me dan Yo soy CodePoel Y nos vemos Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!